Nunca imaginé que llegaría el momento Nunca imaginé que se acabaran tus besos Pero sé que tú me cuidarás desde el cielo Nadie me dará un abrazo tan sincero Te echamos de menos nosotros y el mundo entero Nunca nos faltó un te quiero Y aunque te olvidarás de las cosas que contabas Lucha interminable, nunca dejaste que ganaras Valiente y con ganas, el amor no se acababa Perdiste el recuerdo, pero nunca perdiste el alma Nunca imaginé este vacío tan grande Nunca imaginé en no verte por las calles Derrochaba luz, derrochaba arte ¿Para qué la vía si no te tengo delante? Y aunque te olvidarás de las cosas que contabas Lucha interminable, nunca dejaste que ganaras Valiente y con ganas, el amor no se acababa Perdiste el recuerdo, pero nunca perdiste el alma Y aunque te olvidarás de las cosas que contabas Lucha interminable, nunca dejaste que ganaras Perdiste el recuerdo, pero nunca perdiste el alma Te quiero mamá Perdiste el recuerdo, pero nunca dejaste que ganaras No, 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 no